¿Qué te puedo decir? Vamos saliendo recién de la Quinta Vergara La Quinta estaba pero repleta La gente estaba emocionada Bailaba, cantaba, hacía la ola La gente pero espectacular El show de Luis Miguel Corto, muy cortito Yo lo encontré muy corto Pero duró casi dos horas ¿En serio? ¿Tanto? No te quiero Pero para mí fueron como 15 minutos Ya sé Y entonces ya Kiki ¿Aquí no te aventaste a subir? ¿O qué onda? No, no, lo que te contaba recién La seguridad, o sea, mira Bueno, tú sabes que fui a un par de recitales este año Y te digo que la seguridad Ahora en Viña del Mar estuvo Pero demasiado, demasiado exagerada Demasiado segura Ok, oye y este No, no hubo ninguna posibilidad Creo que me la perdí en las Vegas La posibilidad de subirme al escenario ¿Estuviste en todos los shows? Acá en Chile en dos O sea, perdón, en tres Incluyendo Incluyendo ahora Viña del Mar Ah, excelente Ah, excelente Oye, este En realidad es un público muy efervescente Muy, muy lindo O sea, yo de verdad me siento orgullosa de ser chilena Y a ver cómo lo queremos acá en mi país Ok Este, y ah, cómo se siente hoy todavía más relajadas Tristes porque ya se va Ay, no, yo triste Porque aquí ya terminó mi gira Así que Por ese lado de verdad Me la lloré toda recién adentro del Del concierto Yo pensé que iba a sellar con tu camioncito Ese chiquito Y que ibas a romper puertas y ventanas Para ponerte en el mero centro Para ver a Luis Miguel No, si me agarran No me faltaron Con tu desarmador De Claro, ahí Ahí los guardias hubiesen conocido A la yorka Oiga, hubiera llegado Oiga, quiero pasar ¿Me da permiso? ¡No! Ahorita vengo Permiso Ay, no más con mi camioncita Claro Perdón No me lo pude traer Así que Aquí estoy Oye, Eli, mira, aquí vamos Alguna de las chiquillas ¿Quieres conversar con Patti? Adelante, adelante Te paso a Patti Badía Aquí para Para ver si ella Tiene la misma impresión Adelante Lo que tuve yo De este último show En Chile Excelente, a ver Adelante, adelante Hola Hola, Patti ¿Cómo estás? Feliz, feliz Estuve aquí saliendo del concierto Si escuchan toda la Risa de las chicas Estamos saliendo Felices Sí, las estaban escuchando Felices ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció el concierto? Mira, para mí Este fue un concierto distinto Ayer estuve adelante Y lo disfruté Sí, porque lo tenía muy cerca Pero hoy fue el día De pasarlo bien De bailar De cantar De saltar Miki, como nunca Arriba al escenario Se le vio muy feliz Muy contento Y De hecho No sé si Yerka le contó Algo que pasó Allí arriba Al escenario Tomó Cogió una baqueta Y empezó a pasearse Con la baqueta Y después al final Se empezó a pegar en el trasero Con la baqueta Y después se fue a la batería Y empezó a tocar batería Así que no Eso estuvo muy bueno La verdad que Se le vio muy feliz Muy contento Arriba al escenario ¿Qué más te puedo contar? O sea En un momento también Cuando se empezó a golpear Con la baqueta Se le cayó el micrófono Se le cayó el micrófono Y ahí después Tuvo que ir a una asistente A entregárselo A conectarlo Y claro Exactamente Y bueno Él Él Sabe Que aquí en Chile Hay una frase Que se le canta Que es el mijito rico Entonces De repente El público Si nosotros No se le habíamos cantado Entonces De repente Él terminó una canción Y se quedó en silencio Esperando Así Pasaron A ver Yo creo que 30 segundos Y él Parado en el escenario Esperando a que le cantaran El mijito rico Y después Después toda la gente Empezó a cantarlo Y él decía Más fuerte Más fuerte Así que no Fue padrísimo Y los músicos También hacían lo suyo Cuando Mickey Se iba hacia adentro Ellos empezaban Con sus celulares Para que toda la gente Levantaran sus celulares Y se veía Bonito Bonito Súper lindo Todo La cinta De cara Sí Y pudimos ver En la transmisión Que todo mundo Prendió Los celulares Si se veía Muy muy bonito Oye Este Estabas tú Al lado De donde Estaba Mar O en otra área No Yo estaba Estaba más abajo Mar estaba arriba Casi en el cerro Porque Como decimos Casi tocando el techo Exactamente Porque uno Si ustedes conocen Cómo es La Quinta Vergara Estaba en un cerro El mar estaba arriba En la punta del cerro Yo estaba Es que le dijeron Vas a ir a ver el sol ¿No? Y dijo Ah pues deja Buena parte más alta Claro Ella andaba buscando El sol Pero ella regaló Que bueno Que bueno Si nos gustó mucho El programa Estuvo padrísimo Y este Los gritos La gente Cómo reacciona Es sensacional Muy muy a todas Y la verdad Que Bueno Y un dato Un dato Ustedes saben Que en febrero Se hace el festival De invierno Mar Y son varios artistas Varios artistas Los que están ahí Haciendo su show Y a veces Ni siquiera Se llena La Quinta Vergara Y hoy Luis Miguel Le llenó El sol Estaba Repleto Repleto Y la gente Había empezado El show Y la gente Seguía llegando De hecho Estaban ocupadas Hasta la escalera Que para bajar Porque como te dije Es un cerro Entonces está muy arriba La galería Entonces La gente La gente Estaba ocupando La salida Los pasillos Sí Claro Los pasillos Así de lleno Estaban El La Quinta Vergara El recinto La Quinta Sí Estaba Mar de una vuelta A todo el área En 360 grados Y no se vio Un lugar Disponible No No había Para nada No había Ningún lugar Disponible No Nada 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 Bueno Y como te sientes Que regresa Dicen que regresa Cada dos años A Chile Si Si Estamos con ese Un poco De sentimiento Porque sabemos Que Que faltan dos años Para que vuelva Para que regrese Para que regrese Luis Miguel Pero bueno Disfrutamos mucho Estos cuatro conciertos Que vio acá en Chile Excelente Excelente Que bueno Me da mucho gusto Que se hubieran pasado Padrísimo Y estamos Pues este Escuchándolo la próxima vez Y sus gritos Fueron algo Que le dio Una pimienta Muy sabrosa Es que eso Eso le gusta Eso a los niños Le gusta Le gusta Los gritos De hecho Sí Ella me distinta Sí No De hecho En muchas canciones Él no cantaba Y hacía que el público Cantara Porque le gusta Le gusta eso Y además Que estuvo contentísimo Hoy Contentísimo En el escenario Un rato Hoy no se vio A la novia A la afortunada No se vio Ahí en primera fila Ándale Pero andaba Muy 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 feliz El señor Esta noche Órale Oye una pregunta Una pregunta Eli Estamos al aire Sí No Mentira Yes sir Estamos al aire Bueno Bueno Saludar Saludar A todas las personas Que escuchan Eh Tu radio Contigo a la distancia No me equivoqué No me equivoqué Un saludo para tú Para la estación De radio Tú y yo A ver Anuncia La Dila Ayay Sí sí Eso Un saludo también Para toda la gente Que escucha radio Tú y yo Que en este momento Está en sintonía Con ustedes Ah sí Sí porque sé Que hay mucha gente Eh Fiel radio Escucha de radio Tú y yo En sintonía Con ustedes Así que les mandamos Estábamos Estábamos platicando El día de la transmisión De ustedes Cuando a Marta La llevaron al escenario En el Palenque En Guadalajara Y nada más Oye los gritos No sé si tuyos O de esta O de esta De esta Isa Se está quedando Al maravilla Mira Escúchame Eli Escúchame Vamos a hacer el grito Del mijito rico ¿Ya? Adelante Todos juntos Mijito rico Mijito rico La 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 Mijito rico Mijito rico La 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 Sí, sí Eso Eso es el grito Que ¿Cuántas están ahí ahorita? Y hay una 20 Como una 20 Wow Sí, ahora nos vamos a festejar Como corresponde Vamos a festejar El término De esta gira De este tour Aquí en Chile ¿Cómo lo celebran? ¿Con qué lo celebran? ¿Cuál es la bebida en Chile? O va a ser mexicana A la noche Vamos a tomar Algo mexicano Vamos a A tomar Cerveza Tenemos corona Y tenemos un trago típico De Chile Que es pisco sour Y tenemos ¿Está invitado a comer? ¿Luz Miguel? Es claro Sí Ok ¿Dónde les caes van a ver? Ahora vamos en camino Vamos en camino Hacia el hotel Donde está hospedado Luz Miguel Que queda Más o menos Para que se hagan una idea Como A tres calles De la Quinta Vergara A tres calles De hecho acá Ya estamos afuera En el hotel Que están Hospedados los músicos Ok Acá se les puede ver Por la tarde Se les dio caminando Como cualquier persona normal En la calle Ellos disfrutan mucho Se nota Si Ya estamos acá Cerquita Al frente del hotel Los Quillin Que antes Ya estoy hablando Por ahí Por el año 80 Cuando El 85 Cuando Luis Miguel Vino por primera vez A Chile Este era el hotel Top Top De aquí de Viñalmar Y se quedaba ahí Ok Pero Ahora Ahora ya no Ahora ya no se queda acá Como puede escuchar La chica Estar un poco Un poco Loca No hay Un poco Ay cuál es Donde Al terminar la canción Se ve que ustedes Empezan a gritar Porque Luis Miguel No se había presentado Un día Y les dice Yo sé que ustedes Confían en mí Y ahí lo gritan No, no Eso fue Eso fue En En Santiago En el estadio San Carlos De Agua Poquindo Estaban Estábamos Todas las partes Adentro ya Del recinto Instaladas Para disfrutar Del concierto Y nos avisan Que Que no va Que Va a ser Al otro día Que hubo un problema Y que va a ser Al otro día Entonces Miki Al otro día Cuando ya Hizo su show Dijo Que Nos dijo Que Nosotros sabíamos Que él nunca Nos fallaría Esa fue una frase Que se mandó Ese día Sí Oye Tengo ganas De algo Ahorita Tengo ganas De algo A ver si se puede No sé Si se pueda Dile a Mar Que ponga video Y las quiero ver Cuando cantan La del El quinto Que están A las 20 niñas Se podrá Para que se vean En la televisión Tiene que ser A ver Ya yo voy a poner El video A ver Vamos a ver Vamos a Yo lo voy a acomodar Ahorita yo Ya a ver Niñas Todavía no llega Todavía no llega Todavía no llega El video Pero con video Pero con video Para que las puedan ver Pero con video Para que las puedan ver No entra No ha entrado El video Ya ahora Ahí está Ok Listo Ya Ahora sí A ver Las chicas pongas Aquí las chicas se están acomodando Órale perfecto Mira vamos Mira vamos cruzando la calle Si logran ver No me vayan a atropellar Porque después Todo esto va a ser culpa De contigo en la distancia Con cuidado Con cuidado Todo esto va a ser Mira mira Ahí vienen los carros Ahora si se detienen Mira Es hotel Es hotel que está En el fondo Mira Ok Allá dice Hierka deja de cruzarte Voy en la cámara Por favor Hierka córrete Dile que por qué no se aventó Con Luis Miguel Ahora sí Muy valiente Allá está Anita Anita Cerda Hola Anita Allá está Gisela También con su Órale Muy guapas Órale Sí Le hierka con su bandera Sí Laura Excelente Y mira Al fondo Ves allá Está el hotel El hotel O'Gilles El hotel O'Gilles Que es Luis Miguel La primera vez que vino a Viña En el año 85 Sosteó en este hotel De hecho hay una foto Que sale Con una polera Amarilla Que saluda Desde una de las ventanas Ok Ese es el hotel O'Gilles Ok Perfecto Espérate que me está entrando Una llamada de tú y yo De radio tú y yo Espérame Me están llamando a mí Toma Bueno Y ahí estamos viendo Mientras un poco Mientras contesta su llamada Hola Ahí están todas Están sentaditas ahí Ya le están tapando No quieren que veamos A estas niñas Perdón 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 No, no, no Está bien Está bien Qué diferente uno Cuando te escuche Cuando las vea Las niñas Aquí Y ahora listas El grito 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 ¿Nos viste El grito? Bravo, bravo Dice Andrés Salazar Chicas me están contagiando De su buena vibra Y felicidades Super padre Que padre se ve Muy bien Muy bien Bien Ok Bueno Correcto Me dio mucho gusto Saludarlas Qué bueno Ya ahorita Se van a festejar Entonces ¿Verdad Pati? No, vamos al hotel Primero Ándale Ahí está lo que le van a decir ¿Qué le vas a decir? Eh, qué onda Mickey Vámonos Rock and roll Sí Lo vamos a invitar A mi cumpleaños Ah, perfecto Ah, ok Nada Nada No lo habías pensado ¿Verdad? No Pero Bueno Ojalá me lo llevo Ahora me lo llevo Excelente Mira Ahí van Qué bueno Qué bueno Este ¿A poco muchas van para el hotel ahorita? No solo ustedes ¿Verdad? No Nosotros No Ahorita vas a ver Oye Nada más cuida a Yerka Que no se me vaya a esconder En un basurero O en el alberca O algo por el estilo O en una roca Frente al mar Por favor Cuida a Yerka Ya Yo la cuidaré a la Yerka Sí Porque luego No va a regresar A trabajar allá Y a ver Oye Qué bonito hotel Sí Qué bueno Oye Pues ya las dejo Para que ustedes puedan Este Disfrutar Mira 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 Ándale Yo quiero Yo quiero Ya que me la saca A uno de los músicos Creo de Luis Miguel Sí Por los músicos Sí Verdad Lo trato de reconocer Es el trombonista Sí Trato de reconocerlo Sí ¿Quién me saca a mí? Sí A ver Te voy a cortar un poquito Con la foto Adelante 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 Los llamo después Bye bye Chao 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 Chao